Esta semana, el gobierno de Vladimir Putin en Rusia anunció la creación de una vacuna contra el coronavirus, creando expectativas, al menos entre el gobierno de Nicaragua, que se ha caracterizado por su negligencia en el manejo de la pandemia. Y para conocer cuál es la realidad, más allá de la propaganda política, en esta competencia mundial por la fabricación de una vacuna. ¿Y cuál es el impacto que tiene esto en Nicaragua? Conversamos con el doctor Ernesto Medina, doctor en química, ex-rector de la UNAM León y de la UAM, y con la doctora María Mercedes Soma Riva, pediatra infectóloga. Y esto fue lo que nos dijeron. Doctor Medina, esta semana el gobierno anunció que va a producir e incluso a exportar la vacuna contra el COVID-19 rusa, conocida como Sputnik V en el laboratorio Mechnikov. Para empezar, ¿esa vacuna existe, está probada y se podría producir en Nicaragua? Bueno, la vacuna sí existe, ¿verdad? Y fue registrada esta semana, según anuncio que hizo el propio presidente Putin. Ya desde junio, pues, los rusos habían anunciado que más o menos para esta fecha se iba a dar el registro, pero en aquel momento, que era junio, anunciaban que estaban comenzando los estudios de fase 1 y fase 2, parece que simultáneamente, o sea que la vacuna sí existía. La pregunta que todo el mundo se hacía era cómo iban a registrar dos meses después una vacuna, pues, que apenas estaba comenzando la primera fase de estudio, que son únicamente para saber si la vacuna realmente funciona de alguna manera y tener una primera idea, pues, sobre su seguridad. Pero mientras no se hagan los estudios llamados de fase 3, que son, pues, ya para corroborar la seguridad y la efectividad, pues, hasta ahora, pues, nunca se ha registrado y aprobado una vacuna que no pase por ese requisito. O sea que la vacuna sí existe, pero con enormes interrogantes sobre su efectividad y seguridad. ¿Y cuál sería la viabilidad en caso de que se llegara a probar, en caso de que se llegara, digamos, a validar de que se pueda producir en este laboratorio ruso en Nicaragua? Bueno, aquí producir, el verbo se está usando muy liberalmente, pues, por el gobierno y hasta por lo mismo PS. Pues, el año pasado que hubo un acto para anunciar el lanzamiento de una vacuna contra la influenza y que vino un funcionario del organismo cubano que certifica, pues, medicamentos, equipos y otras cosas y que les entregó, pues, un certificado de buenas prácticas al laboratorio, pero no un certificado de salud ni un certificado para el uso masivo de una vacuna. Y la misma OPS en aquel momento habló de que se iba a producir aquí la vacuna. En realidad, lo más que pueden hacer aquí, y viendo las fotos del laboratorio que se han publicado, lo que hay es una línea de envasado de insectables, en este caso de viales de 5 mililitros, lo que indica que lo que reciben ellos es un polvo oleofilizado con el principio activo de la vacuna. Y me imagino que con los otros componentes, pero aquí solo diluirlo, ponerle el tapón al vasito, la etiqueta y obviamente eso se puede exportar siempre y cuando el producto esté certificado por un organismo competente y que los países a los que se les quiera exportar reconozcan, pues, a ese organismo y acepten ese producto. Lo cual, pues, en estos momentos yo creo que nadie va a aceptar ni se les va a ocurrir y comenzar a negociar con Nicaragua la compra, pues, de una vacuna que está siendo tan cuestionada. Doctora, ¿cuáles son las tendencias a nivel mundial en esta competencia que hay de diferentes países, laboratorios para producir la vacuna? Se habla, por ejemplo, del laboratorio británico AstraZeneca, que con la Universidad de Oxford está desarrollando un proyecto, tiene una alianza con Argentina y México, hay otros proyectos en Estados Unidos. ¿Se puede hablar de un plazo razonable para que esté a disposición del mundo o de países como Nicaragua una vacuna? Bueno, yo pienso que aquí hay dos aspectos. Uno es el aspecto científico y el otro es el aspecto de producción. Son cosas que tienen que ir de la mano, pero con el aspecto científico, realmente estas vacunas están en tercera fase. La vacuna de Oxford está estudiando en este momento a más de 40 mil personas. Tiene que esperar los resultados para poder decir que esta vacuna funciona. Sin embargo, en el acuerdo que hay entre Argentina y México, lo que se decidió es de que ellos van a comenzar a producir la vacuna antes de ser aprobada y que ellos asumen las consecuencias de producir la vacuna antes de ser aprobada. Porque una vez que sea aprobada la distribución para América Latina va a ser casi de inmediato y esto está previsto para el año que viene, durante el primer semestre del año que viene. Y aquí pues las pláticas entre los gobiernos de Argentina y México y también la Fundación Slim, que es la que está prácticamente metido en todo este desarrollo del proyecto, y también AstraZeneca, todos han dicho de que es sin fines de lucro esta vacuna, que AstraZeneca no va a ganar dinero, tampoco va a ganar dinero la Fundación de Magnate Millonario y tampoco ninguno de las instituciones que va a fabricar. Y que el costo de la vacuna más o menos andará entre 3 y 4 dólares que sea accesible para América Latina. Si eso es así, eso es una muy buena noticia para América Latina. Aparte que los resultados de la vacuna de Oxford fueron muy buenos resultados y ahora estamos esperando la eficacia. ¿Y qué es la eficacia? Es que las personas se exponen a la vacuna y luego, de manera voluntaria, tenemos un grupo que recibe placebo, cualquier cosa que no sea la vacuna, y el otro grupo sí recibe la vacuna, son dos grandes grupos. Y luego, una vez que estos grupos están vacunados, que han sido elegidos aleatoriamente, las personas no saben quién recibe la vacuna y quién no, este es el diseño de Oxford, para posteriormente enfrentarse de manera natural al virus. Una vez que se enfrentan al virus, todo esto toma tiempo, una vez que se enfrentan al virus, se estudian estas personas, a ver quiénes se enfermaron, quiénes no, quiénes murieron, quiénes no, y se comparan a aquellas personas que fueron vacunadas con placebo, que puede ser agua, que puede ser otro tipo de vacuna, o las vacunas que sí fueron, las personas que sí fueron vacunadas en contra del coronavirus. Esto es el tema de Oxford y Argentina y México. Estamos hablando de procesos que podrían madurar y validarse en el primer semestre del próximo año. Mientras tanto, se genera una expectativa, por lo menos el anuncio que hizo el gobierno esta semana, pues, para alguna gente, así como antes hablaron de que se iba a importar y que se iba a producir el interferón, pareciera que alimenta cierta cultura de relajamiento que ya está implantada en Nicaragua. Mira, Carlos Fernando, primero, es importante decir que lo que anunció Rusia hace poco es que ellos van a entrar, y está en la página web de la vacuna, que van a entrar a la tercera fase de vacunación. Eso es lo que dice su propia página web de la vacuna. ¿Qué significa eso? Lo que estaba hablando ahorita, que todavía está en estudios de investigación. Una cosa es que Rusia lo haya anunciado políticamente por una carrera política que existe a nivel mundial, y otra cosa es que ellos estén siguiendo en este momento sus propios protocolos que no han sido publicados. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vacuna, si fuera así, que va a funcionar la rosa, todavía no está disponible. Eso no es de inmediato. Pongámosle que vayan a importar la materia prima. Eso no es en este momento. Eso será el año que viene. ¿Por qué? Porque los procesos tienen su orden, tienen su tiempo, aunque no tengamos publicaciones. Ahora voy con el punto de que las personas se relajan. No sé, hay una falsa creencia, falsa protección, de que no me voy a enfermar, de que ya este virus pasó, de que estoy aburrido, estoy cansado. Lo que yo quiero decir es que el virus no entiende de nada estas cosas. Afecta al que se expone. Y si las personas se están exponiendo, vamos a ver más enfermos, vamos a ver gente más contagiada, vamos a seguir viendo gente en hospitales. Y la característica de este virus es que nadie sabe cómo va a reaccionar su sistema de defensa. Si va a ser desde asintomático, sin síntomas, hasta una persona grave que se pueda morir. Este viernes, por ejemplo, doctor Medina, vimos una aglomeración de miles de personas en el estadio de béisbol para ver la final entre el Boer y los Dantos. Por el otro lado, en Portugal, se estaban jugando los cuartos de final de la Champions entre el Barça y el Bayern Múnich. Es un estadio totalmente vacío. Millones de personas lo estaban viendo por televisión, pero aquí en Nicaragua se estaba celebrando con este tumulto, con esta aglomeración, un partido de béisbol. ¿Corren riesgos los fanáticos del béisbol que han asistido a este estadio o a otros eventos de este tipo en el país? No, seguramente, ¿verdad? Y es la diferencia entre países que funcionan con responsabilidad y un país donde se ha manejado esta pandemia de una manera totalmente irresponsable, ignorando las normas mínimas para responder a una situación de pandemia como esta, porque todos los juegos de la final del Depor Mar entiendo que han estado con estadio casi lleno. Previo a eso, hubo varias actividades, la famosa actividad boxística que transmitió HBO, promovida por el gobierno, donde también hubo cantidad de gente y obviamente ese es el ambiente ideal para una propagación masiva, lo cual no tiene ningún sentido. Y sí, yo creo que uno de los peligros de estar promocionando la vacuna y que la vacuna ya viene, y si llegamos al colmo de la irresponsabilidad, que sería comenzar a aplicar la vacuna sin que se hayan concluido los estudios que corresponden, el riesgo principal, o sea, hay riesgos de todo tipo, obviamente, de salud, pero el principal, me parece a mí, es esa falsa seguridad que te da. Bueno, ya me vacuné, ahora ya no me va a pasar nada. Cuando en realidad te pusieron una vacuna que todavía nadie sabe si va a funcionar o no va a funcionar, pero el hecho de que uno se vacune, o que digan, bueno, vamos a comenzar a vacunar, voy a decir, bueno, puedo llevar mi vida, cuando me vacune no me va a pasar nada. Y eso para mí es el peligro más grande que hay con este movimiento, pues, que se está gestando aquí, y el trasfondo político que ya lo señaló la doctora. Todo esto responde nada más a una intención política de lavar cara a aquellos gobiernos que han actuado muy mal, incluyéndonos a nosotros en el manejo de la pandemia, y que ahora creen que con la vacuna y siendo los primeros, la gente se va a olvidar de las barbaridades que se han cometido y que ahora ya todo se olvida, y no va a ser así. Ahora, doctora, si no hay una vacuna a la vista y esto genera falsas expectativas en la población, por el otro lado, se está dejando de hablar de otro tema posiblemente más importante que tiene que ver con las pruebas de COVID-19. Aquí se asumió como normal que el gobierno dijo las pruebas son secretas, no se conocen los resultados de las pruebas. Además de eso, se recibió una donación de decenas de miles de pruebas masivas, nunca se supo si se utilizaron o no, no se saben los resultados. Y para colmo, a la gente que quiere viajar o que quiere venir al país, se le cobran 150 dólares por hacer pruebas. Es decir, ¿qué sabemos de las pruebas? ¿O estamos completamente en la oscuridad? Pues seguimos iguales, realmente, porque las personas que tienen acceso a la prueba, en general, son personas que están enfermas, que llegan a los hospitales, son como seleccionados. Pues no hay un estudio de comunidades, por ejemplo, de saber dónde están los brotes, dónde se concentra más, que eso debería haber sido desde el inicio. Nunca se hizo y es lo que se ha hecho en diferentes países. Y también sabemos, pues, de que los datos que nosotros hemos tenido son datos muy pequeños en comparación a la región centroamericana. Vemos el caso de Costa Rica, cómo está el caso de Panamá. Si revisamos los datos, no coinciden. Realmente, el acceso a la prueba para todo el mundo, pues no está. Si yo me la quisiera hacer en este momento, porque yo quiero saber si soy portadora o no, y porque soy trabajadora de la salud, ese tipo de cosas, y yo quisiera hacérmela, no me la puedo hacer porque no tengo acceso a la prueba, sino que la prueba únicamente está delimitada por las autoridades, pues, del Ministerio de Salud. De tal manera de que en el futuro, pues, yo pienso como infectóloga que esto se tiene que ampliar, que se tienen que liberar estas pruebas porque en el país tenemos laboratorios capacitados para hacer este tipo de pruebas, para la identificación viral, para la identificación de los anticuerpos. Tenemos tecnología en diferentes lugares del país que se pudieran hacer. Los epidemiólogos y saludistas, doctor Medina, hablan del riesgo de un rebrote a finales de agosto, inicios de septiembre. Estamos viendo que la política oficial va en una dirección opuesta. Pareciera más bien que hay un rebrote o una nueva ola de negligencia y de propagación del virus. Sin embargo, bueno, la gente en las calles está viviendo su vida normal en los bares, en las discotecas, en los centros de compra. ¿Hay indicios, hay razones que podrían contribuir a persuadir a la población ante la falta de políticas de prevención estatal de mantener las medidas de prevención? Bueno, ojalá que pueda ser así. En realidad, hasta ahora, en Nicaragua no hemos tenido una desgracia mayor porque desde el inicio la sociedad civil se movilizó y la gente, pues mal que bien, ha respondido, ha tomado medidas. pudimos ver los negocios instalando las manos a las entradas, poniendo alcohol para desinfectar a la gente. O sea, que ha habido una respuesta de la población que para mí ha sido encomiable frente al silencio total y absoluto del gobierno para tomar ese tipo de medidas. La situación que estamos viendo ahora a mí me preocupa seriamente. Parece ser de que sí ha habido un aplanamiento de la curva, al menos conversando con algunos médicos que están atendiendo pacientes. Hemos observado una especie de aplanamiento de la curva. Desgraciadamente no lo podemos confirmar por lo que explicó antes la doctora. No se están haciendo suficientemente pruebas para saber cuál es el verdadero estado de la pandemia. Pero no se requiere ser un especialista en epidemiología para ver si vemos lo que ha pasado. Lo de China tal vez no tanto para nosotros, pero cuando Europa comenzó con su emergencia aquí pues no pasaba nada y la opinión del gobierno era que no iba a pasar nada. Los primeros casos todos eran importados y no teníamos por qué preocuparnos porque en la comunidad no sucedía nada mientras Europa se estaba incendiando. Europa entró a la fase de aplanamiento porque hicieron muy bien las cosas un poco tarde pero las hicieron. Están viviendo ahora una segunda etapa muy muy preocupante en países como Alemania, Francia, España. La situación se les está saliendo de control y nosotros estamos pues en la etapa esa de que aparentemente no pasa nada con los estadios llenos y esa aparente normalidad que vemos en las calles lo más seguro es que nosotros vamos a entrar yo calculo que en dos o tres semanas estamos viviendo un repunte que va a ser mucho más serio que el anterior porque va a coincidir con la temporada de lluvias más fuerte como la estamos viendo ahora y el agravamiento de la situación de vida en general de la población que ya de por sí es muy precaria. El último informe del Observatorio Ciudadano habla de una tendencia creciente de contagio entre la población joven aunque la tasa de letalidad es mucho más alta entre los adultos y entre los adultos mayores. Usted es pediatra infectóloga ¿qué valoración tiene sobre el impacto de la pandemia en los jóvenes y particularmente en los niños? Se habla de casos de niños que han sido atendidos en hospital y también de muchos otros casos de niños asintomáticos. Inicialmente la historia que hemos conocido en los países es que los niños eran poco afectados y eso se publicaba científicamente. Luego en Inglaterra comienzan a aparecer casos de síndrome inflamatorio de respuesta sistémica en los niños y ellos describen casos graves pacientes niños que llegan en estado de shock en estado de presión baja llegan muy mal llegan de caído y ellos no sabían qué estaban enfrentando de tal manera que comienzan a asociar esta situación con el COVID-19 y así pasó en España así pasó en Italia y ahora descrita en Estados Unidos y en América Latina en Nicaragua sí hemos tenido este síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica en el niño yo he visto pacientes en lo personal y entiendo también que hay pediatras también en el país que han visto pacientes graves generalmente estos niños pueden requerir cuidados intensivos en un 80% de estos casos afortunadamente son poco en comparación a la población en general se describe que los niños en una población en general se enferman más o menos el 10% el 5% de la población en general y luego se enferman de manera importante en la población de la niñez el 10% según los datos de Estados Unidos pueden fallecer 0.7% 1% de estos pacientes que estoy hablando quiero mencionar que la cantidad de niños y de jóvenes ha venido creciendo en los diferentes países del mundo tengo los datos de Estados Unidos por ejemplo en las últimas semanas se han aumentado los casos en el 90% por ejemplo hace cuatro semanas habían 180 mil niños ahora en esta última semana se describen 380 mil niños eso fue con la entrada a las escuelas con la apertura de las escuelas pues o sea que aquí está aquí este resultado viéndose de esta manera y ellos están preocupados porque realmente ha sido difícil controlar esta situación de tal manera que yo quiero ya que me diste la oportunidad de hablar de este síndrome yo quiero enviar un mensaje a la población que si su niño tiene por ejemplo fiebre alta está decaído tiene dolor abdominal dolor de panza tiene diarrea y por ahí usted le ve los ojos rojos la piel como que fuera alergia y su niño usted no lo ve bien tiene que ir inmediatamente a la unidad de salud porque estos casos son graves si no se tratan con inmunoglobulina que es el tratamiento específico y otros más estos niños pueden fallecer ahora ¿qué pasa esto? esto se ve un mes después que los picos están en su máxima expresión en los diferentes países ahí se pueden ver los picos de Inglaterra y luego un mes después aparecen los niños enfermos igual en España igual en Italia igual en Estados Unidos las estadísticas están y hemos visto esa situación también en Nicaragua no tengo datos de Nicaragua pero si está pasando ¿cuál es el estado de nuestro sistema educativo? Ernesto las escuelas están abiertas hay maestros que están incluso reportando que están siendo presionados para asistir para dar clases hay una resistencia de los padres de familia sin embargo la orden del Ministerio de Educación es que se mantienen abiertos el colegio si no es lamentable la situación es desastrosa porque a pesar de la orden del Ministerio de abrir las clases de normalizar de obligar a los maestros a ir a rastrear a los niños que no están asistiendo para que para que vayan a la escuela un altísimo porcentaje de niños y niñas sigue sin ir a la escuela y el Ministerio pues ya creo que dio eso como normal entonces tenemos hijos de padres responsables en mi opinión que no han enviado a sus hijos a las escuelas pero que no están siguiendo pues con su con su educación los que están yendo a la escuela que se están exponiendo porque pues obviamente en las escuelas nuestras no hay condiciones para proteger a los niños ni para distanciamiento social en la mayoría no hay ni agua ni jabón de manera que los niños están en un foco de infección peligroso y los remedios que ha hecho el gobierno de querer paliar un poco pues el problema de la no asistencia a clase y de los retrasos en los programas con supuestamente programas a distancia pues han sido pues yo les he dado seguimiento a los del área de ciencia pues que es lo que yo entiendo mejor y lo que veo pues son clases que no le pueden ayudar en nada a los niños entonces yo pues yo casi doy por perdido este año escolar y es lamentable porque con tiempo se le dijo al ministerio de que tenían que tomar medidas para proteger a los niños y una de ellas pues era si la cosa se ponía complicada como así fue cerrar las escuelas y tener listo pues un sistema para atender a los niños eso nunca se hizo se quiso improvisar y la improvisación como la mayoría de la mayoría de los casos es mala y pues es lo que estamos viendo ahora